Con la garganta brillada, un bollibor desambraba La estrella y el roca nació, sin el coñacero, sin el coñacero Dios te salve María, que es con la piedra Que es con la piedra, que es con la piedra La fe que es con la piedra, que es con la piedra La fe que es con la piedra, que es con la piedra La piedra, que es con la piedra La piedra, que es con la piedra, que es con la piedra Gracias. 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 Doña Manuela Navales. Para todos nosotros es un orgullo que haya una chipranesca que haya hecho cien años. Esperemos que todos podamos llegar a más de cien años. Entonces, bueno, entregaremos una plaga que con el excelentísimo Ayuntamiento de Chiprana a Doña Manuela Navales, catalán, en el año de la celebración de su 101 cumpleaños. Chiprana, 7 de agosto de 2010. Esto va por todos los chipranescos y chipranescas. Gracias. 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 ¡Qué eje tan buena tienes! ¡Qué cuidadita que estás! ¡Con cien años bien cumplidos! ¡Manuela, qué guapa estás! ¡Manuela, qué guapa estás! ¡Qué eje tan buena tienes! ¡Gracias a todos y que Dios os ampare! ¡Oh! ¡Qué chulo! Gracias. Te quieren felicitar, los vecinos de Chifraná, te quieren felicitar. Porque eres centenaria y una vecina ejemplar, y una vecina ejemplar. Los vecinos de Chifraná. Gracias. 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 ¡Muchas gracias!